Muy bien, veamos a continuación el teorema del valor medio, pero para las integrales. Es un teorema bastante útil, obviamente, para poder demostrar ciertas, en este caso, propiedades que se necesitan o ciertos teoremas que se necesitan demostrar, obviamente, para poder comprobar su velocidad. Pero, obviamente, con este teorema fundamental del cálculo ya tú tienes solucionado esos aspectos. Vamos a ver entonces. Bueno, nosotros vamos a decir lo siguiente. Sea una función, o sea, sea f una función integrable en el intervalo ab. Y también un valor c que pertenece a dicho intervalo ab también. De tal manera que se va a cumplir que la integral definida con límites inferior a y superior b de la función f de x diferencial de x. Esto será igual, ¿a qué profesor? Será igual a una función aplicada en algún valor c que pertenezca, obviamente, a dicho intervalo, y eso multiplicado por b menos a, tal y como lo estás observando. A esto de acá se le conoce como el teorema del valor medio en las integrales. Es un teorema bastante conocido y muy útil para nosotros, obviamente. Ya está bien, así de simple, tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, profesor, entonces, ya que nosotros conocemos esto, el teorema del valor medio, de repente habrá que demostrarlo, por supuesto, se tiene que demostrar eso ahí. Profesor, ¿cómo lo demostraría entonces? Bueno, muy fácil y sencillo, ¿no? Vamos a ver nosotros su previa demostración, ¿ya? Decimos demostración. Sí, obviamente, la función f es continua. Bueno, es continua en el intervalo a, b, ¿está bien? O sea, es continua en ese intervalo. Y además, diremos entonces, van a existir dos valores, a los cuales les voy a llamar a, f y beta, que van a pertenecer al dicho intervalo, al intervalo a, b. Bueno, estos dos valores que tú estás observando, tanto alfa como beta, pertenecen al intervalo, y vamos a definir dos expresiones. O sea, estas dos expresiones que tú estás viendo, que pertenecen al intervalo donde, obviamente, la función es continua e integrable, se va a cumplir que la función aplicada en alfa es igual a n. Al cual le vamos a decir que es el mínimo valor que puede alcanzar la función. Y f aplicada en beta, le vamos a llamar m mayúscula, al cual se le va a considerar como el máximo valor que puede alcanzar la función. Y, entonces, así estaría establecido, ¿no? Profe, entonces, usted va a decir que esto de acá se cumple, claro que sí. Entonces, si se cumple de esa manera, nosotros vamos a decir lo siguiente. La función f de x, f de x, ya que tiene un máximo y un mínimo, o sea, se encuentra cotado, vamos a decir, entonces, que esta función es mayor o igual que el mínimo, o sea, que m, pero menor o igual que el máximo, o sea, que m es mayor. ¿Está bien? O sea, así se encontrará esa función. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si aplicamos una propiedad bastante conocida en la integral definida? Se dice que la integral definida, obviamente desde a hasta b, de la función f de x, siempre será mayor o igual que el valor mínimo, pero multiplicado por b menos a. O sea, en este caso vendría a ser todo el rango, ¿no? Y menor o igual que el máximo valor que toma la función, multiplicado por b menos a. ¿Ok? ¿Toma de acuerdo con ayer? ¿Qué dice esto? Por supuesto, profesor. Entonces, si divido a cada uno de los miembros, después de haber aplicado la propiedad, a cada uno lo divido entre b menos a, a este también entre b menos a, y este también entre b menos a. Entonces, ocurre lo bien bonito, mira. Señor. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? Me va a quedar simplemente que la función varía en base a esos dos. ¡Ah, ya, profesor! Y mira, ahí tiene la misma variación que la función anterior. Entonces, podemos decir que la integral definida de la función, obviamente entre los límites a y b, de la función f de x, diferencial de x, bueno, acá se nos pasa el diferencial. Vamos a ponerle. Diferencial de x. Eso dividido entre 10, profesor, entre b menos a. Esto va a ser mayor o igual y menor o igual que quien. Que el mínimo y el máximo. Pero, bueno, ese mínimo y ese máximo corresponden aquí, profesor. Corresponden a cada uno a las funciones. O sea, el mínimo es la función f de alfa y el máximo es la función f de beta. ¿No? Mira, reemplazando los valores. ¡Ah, ya, profesor! Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que toda esta expresión también sería una función, ya que este es el mínimo valor de la función y este es el máximo valor de la función. O sea, todo esto de acá corresponde a ser también equivalente a un valor de la función. Todo esto de acá. Pero, obviamente, aplicado en cualquier valor que podríamos decir es c. Por lo tanto, la integral definida, obviamente, desde a hasta b de la función f de x diferencial de x dividido entre b menos a podemos decir que es igual igualito igualito a f de x y esto pasa a multiplicar entonces, profesor, la integral definida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x será igual a la función f de x multiplicado por d menos a claro multiplicado por eso y, obviamente, esto, señoras y señores es lo que queríamos demostrar lo que queríamos demostrar ¿Por qué, profesor? Mira, para la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a f de c multiplicado por b menos a ¡Ah! ¡Ya! O sea que es lo mismo, ¿no? Claro que sí, profesor y eso es lo que hemos demostrado en estos momentos es lo que muy bien Gracias.